Opción de cálculo del vaso de expansión para servicio de calefacción Como siempre hacemos clic sobre el icono que nos da acceso a esta hoja de cálculo Esta es una hoja de cálculo igual que la del vaso de expansión para agua caliente sanitaria Las fórmulas que vamos a emplear son las mismas y la metodología es la misma Lo único pues que se le ha incluido una opción para estimar el volumen de agua de la instalación Entonces en base a esta opción de aquí primera, potencia de la instalación Se puede estimar el volumen de agua de la instalación Entonces introducimos aquí una potencia de la instalación, 10 kilovatios por ejemplo Y se estima que el volumen que puede contener toda la instalación Esto es el volumen de las tuberías, los emisores y el generador Puede estar entre 103 litros y 138 litros ¿Qué estimaciones se hacen? Para 103 se estiman unos 12 litros por cada 1000 vatios de instalación Esto puede ser idóneo cuando hay emisores de calor tipo aluminio Y una estimación de 16 litros por cada 1200 vatios para emisores de mayor capacidad Radiadores de chapa de acero, etc. En cualquier caso nada como calcular y hay una opción para calcular el volumen de la instalación A partir de los metros de tubería, sus diámetros, etc. Entonces son unas estimaciones rápidas para seleccionar rápidamente el volumen de la instalación Consideramos que son radiadores de aluminio y el volumen adecuado son 103 Pues haremos el cálculo 103 Aquí introducimos el volumen de agua contenido en la instalación Caldera, si hubiera un eventual depósito de inercia Claro, eso en las estimaciones no está Tuberías, emisores Entonces el volumen total de la instalación Entonces los cálculos arrancan desde esta segunda casilla de color amarillo En segundo lugar pues tenemos que introducir la temperatura máxima del circuito en grados Celsius La temperatura máxima de generación de calor Podríamos ir a una temperatura media en el caso de emisores de calor como las calderas convencionales Donde las instalaciones tienen un salto térmico de 20 grados Entonces no ir a la temperatura máxima del generador Imaginemos que sean 80 grados Si hay un retorno a 70 pues se podría tomar Un retorno a 60 se podría tomar una temperatura media del circuito de 70 grados En cualquier caso estamos del lado de la seguridad Cuando colocamos aquí la temperatura máxima del circuito La temperatura máxima del generador de calor En base a esta temperatura máxima del circuito Pues se calcula el coeficiente de dilatación del agua Y el volumen dilatado Volumen de la instalación Multiplicado por el coeficiente de dilatación Este va a ser el volumen útil del vaso En este caso 1,47 Como en otras opciones hay que indicar las presiones máximas y mínimas de la instalación Presión máxima de la instalación Pues normalmente la presión de disparo de la válvula de seguridad Tampoco hay problema en poner algo menos Si la válvula de seguridad acciona los 3 bar Pues podemos por ejemplo Pues colocar 2,5 bares Porque estaríamos del lado de la seguridad Y en la parte de abajo Pues tenemos que introducir la presión de llenado en frío La presión de llenado de la instalación Esta corresponderá aproximadamente a la altura manométrica de la instalación Más un poquito más Por ejemplo 5 metros de columna de agua 0,5 bar Esta presión mínima recomendable en el caso de instalaciones individuales Pues estará entre 0,8 a 1,2 bar Que es la presión medida en frío del circuito de calefacción En función de estas dos presiones máximas y mínimas Aplicando las expresiones de cálculo de la norma UNE 100-155 Pues se obtiene el rendimiento o la capacidad de utilización del vaso de expansión En este caso 3,84 3,84 por el volumen dilatado Que es el volumen útil del vaso de 1,47 Pues nos sale un vaso de expansión de 5,6 litros Iríamos siempre al inmediato superior de una gama comercial No hay problema en sobredimensionar los vasos de expansión Para calefacción, ni para agua caliente, ni para otro uso Además tenemos una presión recomendada en la cámara de presión 1,3 bar Esta presión debe ser ligeramente por debajo de la presión de llenado en frío Por si se produjera alguna reducción de temperatura en un día muy frío Pues tengamos una mínima cantidad de agua para aportar al circuito Y evitar la entrada de aire en el circuito Además también se evita que la membrana esté en las condiciones de mínima presión En contacto continuo con la parte metálica del vaso de expansión Lógicamente la relación de compresión que tenemos La relación entre la presión de alta y baja Pues cuanto más cerca están Provoca que se necesite un vaso de expansión mayor Si por ejemplo en esta instalación se reduce la presión de llenado Pongamos que esa caldera tenga un vaso de expansión de 5 litros Para un volumen de agua de la instalación de 103 litros Y una temperatura del circuito de 55 grados Y tenemos un vaso de 5 litros Podría ser idóneo con una menor presión de llenado en frío Si ello satisface la altura manométrica de la instalación Entonces por ejemplo Si llenamos con una presión menor en frío Ese circuito térmico El rendimiento del vaso La capacidad de utilización baja De 384 a 292 Y con un vaso de expansión En este caso por ejemplo de 5 litros sería suficiente Entonces la capacidad del vaso de expansión depende de varios factores El volumen de agua de la instalación como es lógico La temperatura máxima del circuito A mayor temperatura Mayor coeficiente de dilatación Mayor volumen dilatado Y mayor volumen de vaso Y las presiones máximas y mínimas Cuanto más cerca están estas presiones Mayor volumen de vaso Cuando más rango hay entre la presión mínima y máxima Un mayor aprovechamiento del vaso Y este puede ser más pequeño Por ejemplo Para hacer un ejemplo final Si disminuimos la presión de máxima Pues el vaso de expansión Pasa de 7,6 litros A 10,9 Porque la capacidad de utilización La relación entre la presión de mínima y máxima Pues es menor Y queda menor colchón de funcionamiento Lo que obliga a tener un vaso de expansión mayor Y con estas flechas de aquí de la derecha Volvemos al menú general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!